Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del informe de política monetaria IPOM correspondiente a junio 2022. En esta oportunidad con el doctor Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay, presentaremos el IPOM en primer orden, haciendo una revisión al entorno internacional y regional. Seguidamente tendremos una mirada de los últimos datos que dan señal de el transitar de nuestra economía y a la vez de la proyección del crecimiento económico y de la inflación para este año, fruto de un trabajo técnico de la gerencia de estudios económicos. Por último, tendremos una revisión de los principales mensajes a modo conclusivo y también reflexivo. Entonces, dando inicio a la mirada internacional, si me puedes ayudar ahí, Miguel, a la mirada internacional y regional, antes de entrarnos a estos datos, solamente quisiera resaltar que desde hace hace unos años, desde hace unos años la economía global está atravesando por una confluencia de choques internacionales, de choques externos. Las secuelas del COVID siguen presentes, a esto se han sumado los atascos de las cadenas de suministro a nivel internacional y también los conflictos bélicos internacionales. Este conflicto bélico con la invasión de Rusia a Ucrania ha generado un entorno global de mayor presión y persistencia de la inflación motivado principalmente por las escaladas de los precios internacionales del petróleo, de las energías y también de los alimentos. Una inflación más alta y persistente que se está viendo en la economía global, más elevada y persistente a la esperada, tanto en Estados Unidos como Europa, ha generado un endurecimiento de las condiciones financieras, punto que también estaremos viendo. Y estas alzas sucesivas en las tasas de interés internacionales suponen también un escenario de eventual menor dinámica de la economía global y a su vez supone eventuales mayores riesgos financieros. La mayor tasa de interés internacional que estamos viendo, a este efecto se adhiere también el reciente confinamiento de la economía china que ha incidido y ha agravado en la cadena de suministros y ha tenido una presión. Como resultado de todos estos choques externos de estos sucesos internacionales, nos encontramos ante un escenario de proyección de desaceleración, como vemos acá, de los principales motores de la economía global. Tenemos aquí el caso de los Estados Unidos que tenía una proyección de crecimiento de 2,5 por ciento. Hoy ese crecimiento está, si me ayudas ahí con el número, es de 2,5 y anteriormente, voy a entrar acá en la computadora. ¿Dónde dice 3? Si me pueden agrandar. Hay de 3,3 por ciento, que supone una reducción de 0,8 por ciento. Lo mismo está ocurriendo en Europa, que anteriormente la proyección era de 3 por ciento. Hoy la proyección de crecimiento del fondo monetario es de 2,7 y en el caso de China, que se previa un crecimiento de 5 por ciento. Hoy el pronóstico de crecimiento para para esta economía asiática es de 4,1 y la economía global con una proyección de crecimiento de 3,5 por ciento estaría con un con una expansión de 3,2. El mismo escenario se extiende para el próximo año con proyecciones, con una revisión a la baja de las proyecciones de estas tres economías. En el caso de Estados Unidos, con crecimiento de 2,2, hoy la proyección es de 1,9, similar proyección a la de Europa, que tenía una proyección también de 2,5. Y en el caso de China, de niveles de 6, 6,2, ¿verdad? De 5,2 y anteriormente igual, ¿verdad? Entonces, ante este contexto podemos ver que los principales, ante este contexto de adversidad, vemos que los principales choques externos están presionando al alza. En el primer gráfico podemos ver los costos de producción a través de mayores precios en los containers desde el mercado asiático que configuran ese escenario de mayores costos. A su vez, a diferencia de otros episodios internacionales de choques, los alimentos están al alza, tanto el trigo, el maíz, los commodities alimenticios y los precios energéticos, en este caso el precio del petróleo. Es muy importante rescatar en estos tres gráficos, con alza de estos precios, que últimamente se ve una moderación de estas tendencias. Coincidente con esta moderación, también tenemos el escenario de subidas de tasas de interés. Siendo una vista a la economía asiática y a lo que mencionaba anteriormente, el rebrote del COVID llevó a una medida muy agresiva a la economía asiática de confinamiento, de grandes centros productivos y de ciudades, debido en gran parte a que la población adulta no está en un gran número vacunada. Podemos ver que eso ha tenido una incidencia en el índice manufacturero de China. En la medida en que el confinamiento aumentaba, esas perspectivas industriales tenían un efecto a la baja. Y la buena noticia es que el confinamiento generó una reversión rápida de esos nuevos casos, un descenso muy rápido, y una subida de ese índice manufacturero de la economía asiática. Lo característico de este contexto internacional es que estas confluencias de choques hoy nos están traduciendo a través de los canales de transmisión del mercado financiero. Tampoco están generando desestabilidades en la balanza de pago o suponiendo movimientos muy bruscos en los mercados cambiarios. Más bien el mecanismo de transmisión es exclusivamente, por de pronto, precios causado, como había mencionado, por factores de aumentos de precios energéticos, del petróleo, del gas y de otros productos energéticos y de alimentos. Ha llevado a inflaciones históricas en los principales bloques desarrollados en Estados Unidos. Hoy la inflación es de 9,1 por ciento, muy por encima al objetivo del Banco Central. Y lo mismo está ocurriendo en Europa con inflación de 8,6 por ciento, superior a la meta que tiene el Banco Central Europeo de 2 por ciento. En ambos gráficos se puede observar que los otros índices como el IPC núcleo que excluye los bienes volátiles está generando lo que se puede traducir de ese indicador es que se está trasladando o contagiando a precios domésticos el alza de estos precios de combustibles. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con el índice al consumidor que hoy está creciendo en 6,3 por ciento en los gastos del consumidor. O sea, hay un contagio que se va más allá de ese efecto inicial. Los efectos de segunda vuelta están presentes, motivo que ha generado una reacción de política monetaria en los bancos centrales, en los principales bancos centrales. En los Estados Unidos este es el cuarto incremento, el que vimos esta semana, el cuarto incremento de 75 puntos básicos, que es el segundo incremento. El segundo incremento inicialmente fue de 25 puntos básicos, de 50 y los dos últimos de 75, llevando el corredor de tasas desde un nivel inicial que iba de 0 a 0,25. Hoy están 2,25 y en 2,50. En Europa, su aumento de política, de la tasa de política monetaria ocurrió con más rezago, pero la dirección es la misma. Como fruto también de estos choques y de las políticas contractivas que se han implementado en los principales países, podemos ver que las economías tanto de los Estados Unidos como Europa hoy se encuentran con una tendencia a la baja. Aquí tenemos los índices del sector manufacturero industrial y también la evolución de los índices de servicio en el primer bloque, tanto para Estados Unidos como para Europa. Y es prácticamente el mismo gráfico con tendencias hacia la baja, pero hoy por encima de esa zona, hoy está en una zona de confianza, por encima de ese nivel del 50 que se puede apreciar en ese gráfico. En términos de la región, el Fondo Monetario recientemente publicó su proyección para este año y lo que está observando en la región es un rebote tras la pandemia, un mejor escenario, con proyecciones mejores para las economías de la región, mejores para nuestros socios comerciales que a diferencia de Paraguay no se vieron afectados en forma tan directa y tan fuerte por la sequía, y también de nuestros socios del Mercosur. Vemos que la proyección de crecimiento para el Brasil es de 1,2%, anteriormente era de 0,5%, o sea, hay una revisión al alza, una leve revisión al alza también para la Argentina, que está en 2,8%, anteriormente era de 2,7%, y nuestros socios comerciales también con un incremento de 1,4% a 1,6% de expansión. Sin embargo, el Fondo Monetario hace un llamado acá a la reflexión que la región y la economía global se enfrenta a desafíos hacia adelante, razón por la cual, como se puede observar, las proyecciones para el próximo año son a la baja, para el 2023. Y en este escenario, el Fondo Monetario alerta a ciertos indicadores, como por ejemplo, las condiciones financieras internacionales más estrictas con las subidas de tasas de interés a nivel internacional, la menor proyección de expansión de la economía mundial para el próximo año, para este y para el próximo año, inflaciones más persistentes, que también puede tener un efecto. Y el Fondo Monetario también menciona las tensiones sociales en un entorno de aumento de precios de combustibles y de alimentos que también puede tener un impacto en la economía. Lo positivo de esta proyección es que la región está con mejores proyecciones para este número y esto en cierto sentido también tiene un efecto en nuestra economía. Vemos que los países de la región que aplican metas de inflación desde el año pasado, desde agosto del año pasado aproximadamente, la inflación comenzó a crecer. Esa persistencia se acentuó desde febrero de este año. Hoy todos los bancos centrales están experimentando inflaciones, aumentos de precios que han derivado en inflaciones que están por encima de sus respectivas metas de inflación, que también es el caso de Paraguay y que posteriormente vamos a mirar. Y lo que podemos observar también es que la capacidad de reacción en la región fue en conjunto, hay una, en el segundo gráfico se puede observar que hay una reacción sincronizada de endurecimiento de la condición monetaria. En una primera fase fue la normalización de la política monetaria, pero ya desde febrero y dada la persistencia del aumento de los precios en una, en una, en un mayor endurecimiento para hacer frente a las expectativas. El entendimiento de todos los bancos centrales, incluyendo los bancos centrales de la región, es que una política más contractiva es un, es un remedio en cierto sentido amargo, pero el no aplicar este tipo de jarabe amargo sería mucho más dañino y costoso para la, para las economías en el mediano y largo plazo. El motivo por el cual los bancos centrales, y después vamos a hablar del Banco Central del Paraguay, han implementado este tipo de política monetaria para controlar la inflación, que es lo que tanto daño puede generar a una economía. Bueno, con esto pasamos por las, vamos, vamos a ver la, la coyuntura doméstica y las proyecciones a cargo de, de Miguel Mora. Muchas gracias, presidente. A continuación vamos a hacer, va a pasar revista, digamos, a la actividad y demanda. Mencionar en primer lugar que en el primer trimestre del 2022 el PIB desestacionalizado se moderó, sin embargo el PIB sin agricultura y binacionales continuó repuntando. Acá podemos ver justamente, mirando un poco la trayectoria del PIB total, cómo ha venido desacelerando a partir del tercer trimestre y actualmente se encuentra, digamos, en niveles similares al 2019 Q4. Hay que mencionar acá, justamente, que gran parte de esta desaceleración, digamos, en el sector, perdón, en el PIB total, guarda relación con el comportamiento que ha tenido la agricultura en la última campaña. Esto está bastante relacionado justamente con factores climáticos que han afectado la campaña 2021-2022 y ese factor climático también ha tenido incidencia, digamos, en la generación de energía eléctrica. Y más recientemente se ha sumado una desaceleración, digamos, en la trayectoria principalmente del sector ganadero. No obstante, podemos ver que el PIB, digamos, sin agricultura y binacionales muestra una trayectoria aún creciente para el primer trimestre, digamos, del 2021. Y esto está muy correlacionado con lo que ha sido el comportamiento de las construcciones, también con el comportamiento de los servicios y también el de la industria. Mirando un poco, digamos, el producto por el lado de la demanda, podemos ver que la trayectoria importante, digamos, de esa aceleración de las exportaciones, esto tiene mucho que ver, digamos, con lo que ha sido el comportamiento de la agricultura y principalmente de la soja y otros bienes agrícolas que son exportados, que al reducirse, verá, casi en un 65%, verá, el caso de la soja, esto ha afectado también las ventas externas y por lo tanto, también los ingresos, digamos, divisas hacia la economía. El consumo privado se ha moderado, aunque continúa, digamos, por encima de los niveles del 2019 Q4. También vemos que la formación bruta de capital tiene una trayectoria aún creciente y el consumo privado en el último trimestre se ha moderado. Recordemos que el sector público en general guarda o tiene, digamos, como objetivo una convergencia hacia niveles de déficit mucho menores con un objetivo claro de converger nuevamente hacia un 1,5% de ese déficit. Lo resaltante también es el comportamiento que están teniendo las importaciones que tienen una importante dinámica, un poco, digamos, como un poco por encima, digamos, de lo que nosotros habíamos anticipado en el IPON anterior. Mirando un poco en términos interanuales, vemos que el PIB se contrajo un 2%, mientras que el PIB sin agricultura y binacionales creció un 4,3%. Y esto, como mencionaba anteriormente, guarda relación con una caída interanual de la agricultura de un 41% en el primer trimestre. También la ganadería, que venía desacelerando, digamos, desde el año anterior. Entendemos que el comportamiento guarda relación principalmente con la reducción del ato ganadero, que justamente vio, digamos, este resultado como consecuencia de la importante demanda que había tenido la carne en el 2021. Y por lo tanto, hoy, digamos, más bien lo que está frenando un poco la actividad guarda relación con factores de oferta. La industria creció un 4,3%. Electricidad y agua, una caída 11,1%, que está aplicado totalmente por el tema de generación de energía eléctrica. Las construcciones que continúan en el primer trimestre con una buena dinámica. Y los servicios también, ¿verdad?, que vienen recuperando tras las caídas que había experimentado fuertemente en el 2020. Recordemos que lo que más afectó la pandemia justamente fue todo lo relacionado a servicios. Y acá podemos ver justamente las incidencias donde la principal incidencia negativa está dado, digamos, por el sector agrícola y también por la generación de energía eléctrica. Por el lado del gasto, la contracción intraanual del PIB se explicó por la caída de las exportaciones netas. Como había mencionado, hay una importante reducción de producción agrícola y por lo tanto eso también afectó los niveles de exportación del país. Las importaciones están creciendo fuertemente, 19,7% en términos reales. La formación bruta de capital también con un crecimiento interanual del 12,7% y el consumo privado también como el consumo público están teniendo al menos en el primer trimestre un comportamiento de crecimiento respecto al mismo trimestre en el año anterior. Acá podemos ver justamente la incidencia, digamos, por el lado del gasto de las exportaciones netas que determinan, digamos, de alguna medida importante esta desaceleración, digamos, en el producto, digamos, mirándolo por el lado de la óptica de la demanda. Por otro lado, la demanda interna presentó un importante crecimiento debido al buen desempeño de las inversiones y del consumo privado. Acá podemos ver justamente la recuperación que ha tenido, digamos, la inversión en el periodo reciente, donde principalmente se destacan las inversiones en maquinarias y equipo que han tenido una incidencia bastante importante y las construcciones, al menos en los últimos trimestres, sigue siendo positiva, aunque menor en términos promedios, digamos, menor a lo que habíamos visto en el 2021, incluso a partir del segundo semestre del 2020. Por otro lado, el consumo privado también muestra una tasa interanual positiva del 3,3%, donde principalmente la explicación, digamos, de ese consumo positivo ha venido explicado, por lo que ha ocurrido, digamos, con el consumo de servicios. Lo mismo, en el 2020, los servicios habían sido fuertemente afectados, digamos, por la pandemia y con la mayor movilidad, la apertura de la economía, esos servicios, digamos, están aumentando, principalmente por demanda de los hogares. En el mercado laboral, si bien el empleo agregado se redujo, se destacó el aumento de la población ocupada en el sector terciario, justamente podemos ver que el cambio respecto al mismo trimestre en el año anterior ha sido, digamos, de una pérdida de empleos de 28 mil, menos 0,8% respecto al mismo periodo en el año anterior, con caídas principalmente de empleo en el sector primario y en el sector secundario, pero con un importante, digamos, aumento del empleo en el sector terciario. Mirando por el lado de las categorías ocupacional, lo mismo, vemos que el empleo asalariado tanto en el sector público como en el sector privado ha aumentado y los empleos independientes, digamos, se han reducido en forma importante. Recordemos que durante la pandemia lo que se había producido justamente es una caída importante del empleo en el sector terciario. Muchos trabajadores justamente habían conseguido empleo en sectores primarios o sectores independientes, trabajadores por cuenta propia, como forma justamente de obtener ingresos dado el cierre, digamos, de muchas empresas. Entonces, ahora lo que estamos viendo es una reversión. El punto de vista, digamos, macro podría ser positivo. Estamos hablando probablemente de este movimiento de trabajador por cuenta propia hacia categorías asalariadas que en general implicarían un ingreso mucho más estable, incluso ingresos probablemente mayores y por lo tanto esto podría atenuar de alguna forma la reducción, digamos, de la masa salarial por el lado del volumen y compensado como mencionado o atenuado por el lado probablemente de un mayor nivel de ingreso, digamos, en estas categorías. Por otro lado, la demanda interna presentó un importante crecimiento debido al buen desempeño. Perdón. Los créditos continúan evolucionando favorablemente y las expectativas de nuevas colocaciones se encuentran en zona de expansión. A pesar, digamos, de este escenario, digamos, de primeramente normalización de la política monetaria por parte de Paraguay y a partir probablemente de niveles de tasas superiores al 5%, un poco políticas que buscaron contener los niveles de inflación altos que estábamos viendo, el crédito continúa, digamos, creciendo en forma importante. El crédito total está creciendo a una tasa del 12,9%, el crédito de moneda extranjera en un 16,9% y el crédito de moneda nacional en un 9%. O sea, destacamos el crecimiento que está teniendo el crédito, digamos, de moneda extranjera. Recordemos que gran parte de este crédito generalmente financia actividades, digamos, de agrobusiness, ¿verdad? Principalmente todo lo relacionado a sectores transables de la economía. Acá mencionar que si bien estamos viendo que los depósitos en moneda extranjera están creciendo, digamos, o están prácticamente en niveles de crecimiento interanual del 0%, lo que hemos visto, digamos, como principal fuente de financiar estos niveles de crédito, digamos, en moneda extranjera, es una reducción, digamos, principalmente activos del sector financiero como para fondear, digamos, esta necesidad, digamos, de crédito del sector. Y en términos de expectativas, vemos que esas expectativas del sector financiero respecto a acá uno de los sectores económicos están por encima o están en niveles, digamos, de expansión o de optimismo cuando miramos, digamos, periodos, digamos, de tres, seis y un año hacia adelante, lo que justamente es importante, digamos, de cara a la recuperación, al menos, que estamos esperando del sector agrícola y de los sectores económicos en general para el segundo semestre, digamos, del año. En los meses de abril y mayo, el indicador de actividad se contrajo debido principalmente a, como mencionaba, al sector agrícola, se han registrado en el IMAED total una caída interanual del menos 4,7% que justamente en el acumulado representa, digamos, una caída del menos 3,8% de la economía. No obstante, al excluir el IMAED sin agricultura a nivel nacional, si bien vemos tasas levemente negativas en los dos últimos meses, vemos que en el acumulado del año continúa, digamos, en terreno positivo con una tasa del 2,5%. Algunas ventas han repuntado con fuerza en el periodo reciente, mientras que las otras o otros establecimientos, digamos, comercios se han visto frenados en los últimos trimestres. Ahí vemos que el SN ha presentado una reducción interanual del menos 6% en el último dato del trimestre con alguna estimación que hemos hecho y vemos, por ejemplo, que prendas de vestir, productos químicos farmacéuticos y vehículos todavía muestran comportamientos interanuales positivos, un poco lo de las prendas de vestir y productos químicos podríamos asociarlo a esta mayor movilidad, mayor apertura de la economía que se ha dado principalmente a partir del segundo semestre del 2021 con la llegada de las vacunas, también la mayor inmunidad natural de la población que permite nuevamente volver a la normalidad tras la pandemia. Otros sectores comerciales como supermercados, combustibles, materiales de construcción muestran tasas interanuales negativas, lo del supermercado principalmente agentes del sector señalan el importante ingreso digamos de ciertos productos que compiten justamente con los supermercados en la provisión de bienes de consumo para los hogares. Por otro lado el índice de confianza del consumidor, el ICC ha mejorado respecto al hipón anterior, si bien continúa en zonas de pesimismo en general como consecuencia según los hogares de aumentos en los precios a nivel general, pero principalmente aumento en los precios de los alimentos, aumento en los precios de combustible, que de alguna medida ha impactado en la confianza de los consumidores, pero observamos niveles cada vez más cercanos a los niveles neutrales. Hay que mencionar que el índice de situación económica generalmente mide las expectativas de un año atrás, están en zona de pesimismo, pero en general el índice de expectativas económicas que es como se ve en los hogares un año adelante generalmente están en zona de optimismo y esperamos que con menores niveles de inflación hacia adelante, una recuperación del sector agrícola, este indicador pueda mejorar en el segundo semestre. En este bloque vamos a ver un poco cómo vemos la proyección del crecimiento del PIB para el 2022, mencionar que mantenemos nuestra perspectiva de crecimiento para el PIB para el 2022 en un 0,2% y no obstante han habido recomposiciones sectoriales en el sector primario, en el caso de agricultura que nosotros habíamos proyectado una caída del 21,5% con nueva información principalmente del sector agrícola, principalmente lo correspondiente a la producción de zafriña, zafrón como lo han denominado agentes del sector dado los buenos resultados respecto al periodo de zafra, han determinado que esa caída sea mucho menor, tema ganadería digamos, teníamos una proyección de caída 1,5%, lo hemos elevado a un 2,5%, un poco por lo que mencionaba anteriormente de la reducción digamos del lato ganadero también podríamos mencionar el tema del conflicto Rusia-Ucrania si bien en los últimos meses se han recuperado niveles de exportación en términos de volumen similares digamos al periodo de pre-conflicto no deja de ser digamos un mercado inestable y por lo tanto para nosotros es como un riesgo digamos a la baja en nuestras proyecciones digamos hacia adelante también hemos corregido al alza el sector secundario de 1% a 1,2% no obstante hemos hecho una corrección en tema manufactura principalmente vinculado a todo lo que implica digamos o todo lo que esté relacionado con el sector ganadero principalmente la producción de carne también en el tema de construcción menor dinamismo en la ejecución de obras públicas acorde digamos con con los objetivos de convergencia fiscal un poco también menor dinamismo en aquellas obras privadas electricidad y agua hemos hecho una corrección al alza del menos 0,7% al 2,8% principalmente por la generación de energía eléctrica debido a mejores digamos perspectivas respecto a la generación que hemos recibido de las binacionales el sector terciario lo hemos corregido digamos a la baja de un 2,2% a un 1,4% y esto por correcciones en el gobierno general lo mismo el objetivo de convergencia fiscal también un poco el tema digamos de niveles de inflación más alto dado que esto está expresado digamos los gastos de gobierno principalmente remuneraciones están expresados en términos reales el comercio hicimos una corrección al alza de un menos 6,3% a un menos 2,5% y esto principalmente está explicado por mejores perspectivas digamos de la producción de bienes tanto el sector primario como secundario y principalmente también por todo el comercio digamos de triangulación dado digamos los números bastante positivos que estamos viendo en todo lo relacionado a importaciones bajo el régimen de turismo y otros servicios también lo hemos corregido más bien a la baja de 5,8% al 3,5% por menores gastos en ciertos servicios digamos destinados a hogares como servicios digamos de salud también intermediación financiera el tema digamos de telecomunicaciones principalmente debido a muchas actividades que han regresado digamos a modos presenciales y esto justamente configuraría el crecimiento del 0,2% y en el caso del PIB sin agricultura a nivel nacional una corrección a la baja del 2% al 1,1% principalmente por lo mencionado para el sector servicios por el lado del gasto los pronósticos para el consumo privado y la inversión no se ha modificado con relación a la revisión de abril justamente podemos ver que tanto el consumo privado como la formación de capital fijo continúan digamos con las mismas tasas si hacemos una corrección a la baja en lo que sea en lo que es consumo público un poco por el lado de lo referente digamos al tema de remuneraciones y también por la adquisición de bienes y servicios dado que durante el 2022 se esperan menos gastos en todo lo relacionado digamos a salud que verá que principalmente fueron realizados en el marco de la pandemia destacar digamos una corrección al alza en lo que se refiere a exportaciones menor caída principalmente por dos rubros que son las re-exportaciones que lo hemos corregido también al alza y también mejoras en exportaciones digamos de agrícolas por los resultados del periodo safriña y también las importaciones que habíamos previsto una caída más importante generalmente años en el que la agricultura y principalmente la soca había tenido una retracción generalmente esto también coincidía con importaciones que se ajustaban fuertemente no obstante en este caso las importaciones están más fuertes digamos de lo que inicialmente habíamos previsto y por lo tanto la corrección al alza sería digamos por ese motivo para tener una una interpretación más amplia de nuestra economía pasamos a ver ahora la dinámica reciente de la inflación también tendremos una óptica de la política de la reacción de política monetaria del banco central del paraguay y del pronóstico de inflación vemos que vemos que la inflación se a junio se encuentra a niveles de 11,5 quisiera significar algunos puntos respecto a este gráfico lo primero es que obviamente 11,5 es muy superior al nivel objetivo de inflación del banco central que es de 4% más 2 puntos porcentuales llegando a 6 y menos 2 puntos porcentuales el banco central tiene una banda de meta que va de 6 a 2 y el centro es 4 el 11,5 está muy por encima lo segundo que quisiera hacer referencia es que a partir de inicios del año 2002 como se puede ver ahí y con mayor fuerza desde febrero si pasamos al gráfico anterior con mayor fuerza desde febrero consistente también con este conflicto bélico la inflación cobró mayor fuerza el ritmo de aumento de precios cobró mayor fuerza y la inflación había culminado en niveles de 6,8 en diciembre y vemos esa fuerza lo tercero que quiero significar aquí es que a partir de los últimos tres meses desde el segundo trimestre principalmente hemos llegado a una meseta a un a niveles máximos de inflación y a partir de ahí se ha mantenido y quizás algo también relevante que se puede ilustrar desde los colores es que si vemos la incidencia que ha tenido la energía con inflación de 3,3% y de alimentos de 3,6% y a eso le sumaríamos también el choque proveniente climático que tiene su incidencia en frutas y verduras estamos hablando de una incidencia en la inflación que estaría en torno a 70 75% entonces estos choques lo estamos absorbiendo y se reflejan y lo interesante es que hemos llegado a una meseta y como veremos también hacia adelante el Banco Central espera que la proyección hacia adelante vaya convergiendo hacia el 2023 con nuestra meta en el siguiente gráfico podemos observar que la particularidad de Paraguay es que además de estos impactos en alimento en el primer gráfico se puede notar el efecto que ha tenido el choque climático la sequía en los precios de alimentos en el segundo gráfico tenemos una descomposición de los productos de productos seleccionados de la canasta de alimentos los precios internacionales de commodity obviamente afectan afectan a los panificados a la harina y a otros a otros productos y vemos que se ha agravado esa raya vertical que está ahí simboliza el periodo en que comienza este conflicto internacional y como esto ha aumentado y el último gráfico el tercero de línea roja un aumento del IPC de alimentos pero sin frutas y verduras y vemos también que hay un repunte tras ese conflicto bélico y bueno hoy probablemente ya estaría estabilizándose obviamente estamos atravesando por mucha incertidumbre a nivel internacional pero vemos este escenario similar a esto en el siguiente gráfico podemos observar que también esa línea representa el aumento de los precios del petróleo y su incidencia que tienen los combustibles vemos una correlación entre ambos entre ambas líneas el efecto del aumento de los precios internacionales del petróleo significa mayor aumento en combustibles tanto combustible como alimento tiene una representación importante en nuestra canasta del IPC del 30% pero lo interesante al igual que alimento es que vemos que en los últimos meses llegó a un a un nivel máximo y desde ese nivel máximo también hay una reversión y igualmente la incertidumbre persiste pero creemos que es válido señalar este punto a junio de este año la inflación acumulada es del 6% el equipo técnico de la gerencia de estudios económicos realizó un ejercicio para identificar de esa inflación acumulada cuál ha sido el impacto de estos choques tanto del choque por efecto de la sequía como por el efecto del conflicto bélico y vemos que su impacto del efecto de la sequía ha sido de un por ciento ha generado una inflación adicional de un por ciento y del efecto de la contienda con aumentos de precio de energía y de alimentos prácticamente de dos por ciento entonces estos choques suponen una duplicación de nuestra inflación acumulada si no hubiésemos tenido estos impactos la inflación a junio hubiese sido tres por ciento creo que es muy válido tener esta esta interpretación para identificar los efectos que suponen a nuestra economía estas vicisitudes internacionales como como había señalado la inflación como ven ahí de Paraguay es de 11,5% muy superior a esa línea horizontal del medio de 4% que es la meta y también del 6% que es el rango superior meta del Banco Central del Paraguay implícitamente lo que sucede acá es que esa línea azul va hacia arriba como dijimos por precio de energía por precio de alimentos pero lo que se observa acá es el efecto segunda vuelta y se puede ver la línea roja que es la inflación de los servicios que estando en niveles de 2% a fin de año hoy está prácticamente en 5 con 4,7% y también se puede observar un traspaso o un efecto segunda vuelta al observar la inflación núcleo los bancos centrales monitorean mucho esta inflación núcleo porque realmente demuestra al aislar los elementos volátiles los productos volátiles tanto los que crecen mucho como los que decrecen se tiene algo central y se observa que la inflación núcleo en Paraguay así como en los países de la región y vimos también en los países desarrollados se encuentran por encima de la meta de inflación entonces tenemos este segundo efecto vuelta en el siguiente gráfico podemos observar que la inflación generada y las presiones en los precios no solamente genera un efecto de segunda vuelta sino que a la vez incide en las expectativas de inflación el banco central publica mensualmente un informe que se llama expectativa de variable económica EV donde se hace una encuesta a los agentes económicos y ellos dicen cómo esperan que la inflación se comporte por ejemplo acá a fin de año y esa inflación según los agentes económicos es de 8,5 el temor de los bancos centrales o la preocupación de los bancos centrales es que la expectativa de inflación o sea lo que tenemos en la cabeza de lo que creemos que va a ser la inflación se pueda desanclar porque eso tiene incidencias en los contratos que se puedan realizar en los planes de inversión en las tasas de interés porque la tasa de interés refleja además la expectativa de inflación acá se puede observar que haciendo una mirada de las expectativas de inflación creo que esto Miguel son a 18 meses el segundo gráfico la expectativa de inflación está dentro del rango la característica de Paraguay es que existe mucha confianza en nuestra moneda Paraguay nunca tuvo un periodo hiperinflacionario entonces la expectativa de inflación de mediano plazo está anclada eso a su vez responde a la determinación que ha tenido el Banco Central en ser congruente con este escenario e incrementar la tasa de política monetaria para evitar que las expectativas de inflación se puedan desanclar vemos teniendo ya un entendimiento de lo que está ocurriendo con la inflación y de hacia dónde iría la inflación podemos observar en este gráfico las decisiones de política monetaria hay un es como una me quiero centrar en esa jota que ustedes pueden ver ahí desde el 4% previo a la pandemia si puedes apuntarme en el 4% previo a la pandemia ahí previo a la pandemia la tasa de política monetaria a febrero del 2020 era del 4% el Banco Central realizó una política expansiva llevando la tasa 0,75 fue la reducción más importante de la tasa de política monetaria y la mantuvimos prácticamente por 11 meses en la medida en que esta política monetaria al igual que la política fiscal ayudaron a la economía la economía se restableció en el 2021 entramos en un proceso de normalización el Banco Central también fue normalizando su tasa de interés con a partir del mes de agosto y en un primer tramo quizás desde agosto hasta noviembre los aumentos de tasa de política monetaria o hasta diciembre fueron en un escenario de normalización de la tasa de interés en un escenario de inflación donde considerábamos que esta inflación era transitoria que se debían a desfasajes de la demanda y de la oferta que generaban estas perturbaciones las cadenas productivas pero este escenario a partir del mes a partir de febrero con más fuerza se fue agravando las presiones inflacionarias la persistencia y su fuerza motivó al Banco Central a seguir incrementando el Banco Central desde entonces desde el mes de agosto hasta el mes de julio este mes en los por 12 meses ha incrementado su tasa de interés en una parte una primera etapa normalizando la tasa de interés y en una segunda etapa haciendo frente a este nuevo escenario que llevó al Banco Central incluso a incrementar en 0,5% 0,5 puntos porcentuales en los meses de marzo de abril de mayo y de junio y la última el último aumento que nos llevó a una tasa del 8% que fue la semana pasada fue de 0,25% ya menor de 0,25 puntos básicos también dentro de un entendimiento de que hoy como vamos a ver acá los pronósticos de inflación creemos que llegamos a un plató y que va a haber una convergencia hacia niveles que vamos a mostrar ahora de proyección para este año y proyección para el siguiente año que son compatibles también con las expectativas de inflación que es lo que los agentes económicos están previendo entonces podemos pasar Miguel a la proyección de inflación vemos que para este año la proyección de inflación la inflación el año pasado cerró un 6,8% en términos acumulados a junio a junio están 6% nuestra proyección anterior de inflación era de 8,2% hoy estamos previendo ante este escenario que ya comentamos una inflación de 8,8% para cierre de año y obviamente como se puede observar en el diagrama en el gráfico al lado con los riesgos y con las probabilidades que puedan surgir pero creemos que el centro se va a ir hacia ese 8,8% y convergiendo hacia la meta para el próximo año para el 2023 especialmente a partir del último del tercer trimestre y con mayor fuerza ya del último trimestre del 2023 y para el 2024 ya también con una con una proyección en torno al 4% entonces con esto pasamos a los principales mensajes de esta presentación que está a cargo del economista jefe Miguel Mora principales principales mensajes del Ipom junio 2022 en primer lugar las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para el 2022 se han deteriorado y la inflación ha seguido acelerándose mientras que en la región los pronósticos se han revisado al alza la prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania la aceleración del proceso de normalización de la política monetaria en las principales economías avanzadas y los confinamientos para detener la expansión de contagios de COVID-19 en China son factores que han afectado el panorama económico global desde el informe anterior los precios de las materias primas energéticas y alimenticias se han mantenido elevados ejerciendo presión sobre la inflación mundial en la región las perspectivas económicas para los socios comerciales han mejorado con relación a lipón de marzo impulsadas principalmente por la mejora en el pronóstico de crecimiento de la economía brasileña por su parte la inflación ha seguido repuntando contexto en el cual las autoridades monetarias han continuado incrementando las tasas de interés de referencia en el primer trimestre el PIT se contrajo 2% interanual mientras que el PIT sin agricultura y binacionales creció 4,3% por la oferta la caída interanual del producto se explicó por las incidencias negativas de la agricultura electricidad y agua y ganadería por su parte los servicios las manufacturas y las construcciones registraron una incidencia positiva por el lado del gasto se destacaron las contribuciones positivas de la inversión del consumo privado y del consumo gobierno en tanto que las exportaciones netas tuvieron una incidencia negativa importante conforme al indicador mensual de actividad económica del Paraguay IMAET al cierre de mayo la actividad económica agregada acumuló una contracción de menos 3,5% aunque considerando el IMAET sin agro y binacionales la tasa de variación acumulada fue de 2,5% desde el último IPOM la inflación ha seguido siendo impulsada por incremento de los precios de los alimentos y de los combustibles afectados principalmente por la suba de precios de los commodities así también se ha seguido observando algunos efectos de segunda ronda sobre los precios de los servicios en el segundo trimestre la inflación interanual promedió un 11,6% 9,1% en el primer trimestre explicada por alimentos energía servicios y otros bienes el IPC sabe que el el IPC digamos sin alimentos y energía registró una variación interanual promedio del 5,2% en el segundo trimestre por encima del 4,1% del trimestre previo por su parte la inflación subyacente X1 promedió una tasa interanual de 8,2% por encima del 6,7% del trimestre anterior la inflación núcleo verificó una tasa interanual promedio del 6,9% entre abril y junio por encima del 5,6% observado en el periodo enero marzo del 2022 desde el último IPOM el comité de política monetaria ha seguido con el ciclo de alzas en la tasa referencial en cuanto a la inflación se destacó nuevamente el aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles afectados por elevados precios de commodities que han seguido presionando por la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania las expectativas privadas de inflación para el horizonte de política monetaria aumentaron entre los meses de marzo a mayo alcanzando 4,8% contexto en el cual el CPM ajustó la tasa referencial en 50 puntos base en las reuniones de mayo y junio sin embargo a partir de junio se observó una reducción y estabilización de las expectativas de inflación para el horizonte de política monetaria en 4,5% que sumado a la disminución de los precios de los commodities y de sus proyecciones generó el espacio para desacelerar el ritmo ajuste de la TPM a 25 puntos base en la reunión de julio así la TPM aumentó en 125 puntos base entre mayo y julio ubicándose actualmente en 8% anual en el escenario base la proyección de crecimiento del PIB del 2022 se mantuvo en un 0,2% aunque hubo una recomposición sectorial y por componentes del gasto el pronóstico de variación de la agricultura fue revisado de 21,5% a menos 13% en el mismo sentido de la ganadería se corrigió a la baja de 1,5% a 2,5% debido a las previsiones de un menor ritmo de faenamiento durante el segundo semestre atendiendo a la reducción del lato ganadero en el sector secundario se ajustaron a la baja los pronósticos de manufactura y construcción en tanto que se revisó al alza la proyección para electricidad y agua se prevé asimismo un menor ritmo de expansión del sector terciario explicado por una caída en gobierno general y una desaceleración en otros servicios en contrapartida para el comercio se prevé una menor contracción con respecto a la cifra del informe anterior por el lado de la demanda el consumo privado y la inversión permanecen con las mismas tasas de crecimiento proyectadas en abril 2006 en abril 2,6 y 3,6% respectivamente por su parte el consumo público tendría un crecimiento negativo en torno al menos 5,5% en línea con el plan de convergencia fiscal del ministerio de hacienda las perspectivas de las exportaciones e importaciones han mejorado previéndose menores caídas con respecto a abril la proyección de inflación para el 2022 se ajustó al alza de 8,2 a 8,8% mientras que para el 2023 el pronóstico se revisó a la baja de 4,2% a 4,1% como estaba previsto la inflación total y sus medidas de tendencia continuaron aumentando durante el segundo trimestre sin embargo las magnitudes de estos aumentos fueron superiores a los esperados esto elevó el punto de partida de las proyecciones resultando en una mayor tasa de inflación interanual que la proyectada anteriormente por otro lado las menores presiones sobre los precios externos recientemente observadas así como el moderado dinamismo de la actividad económica local brecha de producto negativa contribuirían a contener las presiones sobre la inflación doméstica en el mediano plazo de esta manera a partir del tercer trimestre se continúa previendo una moderación de la inflación hasta finalizar el 2022 con una tasa del 8,8% y 4,1% en el 2023 23 en el 2023 y la espero que